El encuentro de los 17 alcaldes del continente americano que se lleva a cabo aquí en la ciudad. Las ciudades incluyentes es el gran tema central. Fernando Cifuentes nos hablaba sobre algunos de los principales temas tocados en la mañana. Fernando, volvemos con usted. Nos adelantaba el problema de los celulares. Adelante, Fernando. Carlos Ignacio, los temas fundamentales, además de la sostenibilidad y de la movilidad, son el de la seguridad ciudadana con fenómenos que se volvieron transnacionales como el robo de celulares. El registro de celulares no es tan efectivo por desconocimiento del usuario. El principal obstáculo, digamos, con el tema del IMEI es que la gente realmente no lo saca, no lo utiliza y por supuesto no lo reporta a la hora de indicar algún caso de hurto. ¿Por qué? Porque no lo tiene a la mano. La primera recomendación siempre hace, por supuesto, que los ciudadanos tengan a la mano el IMEI y que ante un eventual caso de hurto, pues cuando reporten el robo del celular, pues puedan reportar también el IMEI, que eso permite, por supuesto, bloquear los celulares. Por supuesto que hay tecnologías que permiten superar este tipo de barreras, pero son escasas. Para enfrentar bandas, la ciudad está ofreciendo recompensas hasta de 50 millones de pesos. La alianza de estructuras criminales, que es la unión entre las Odines, La Terraza, San Pablo y Robledo, se trataría entonces de personajes como Cerrucho, como H, como Lunar, como Trelles, como Duque. El objetivo primordial de las recompensas es el llamado cuerpo colegiado de la oficina. El encuentro anual de alcaldes se extiende hasta el próximo miércoles aquí en AFIT, desde donde me despido. Continúen ustedes con más información. Fernando Cifuentes, hora 13, cubrimiento total.